En esta canción yo quiero ser un sembrador de historias que estremecieron a mi corazón. Un invierno es describir la muerte de aquel gigante que escribe un manjar de notas en sol. Transcurre un cabal de días sintiendo una explosión buscando una melodía que encienda la pasión. No hay por qué reír, la ciudad se derrumbó en la desesperación y así desapareció la estrella fugaz, la estrella fugaz. No hay por qué reír, la estrella fugaz. La infancia en esperanza fue bonanza acompañada de jardines sin flor. Manifiesto en lontananza para cegar la venganza contra el verdugo de nuestra nación. La luna está intacta aunque pase más de un siglo. No hay por qué reír, la estrella fugaz. 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 Gracias.